Bienvenidos al canal de Artemaster, hoy estoy muy contento porque traemos un nuevo vídeo de Dragon Ball Pero bueno, la verdad es que no todo es tan bonito como parece Ya que efectivamente hoy vamos a dibujar a Gohan Beast Pero a mitad de dibujo me di cuenta de que algo estaba fallando Así que este vídeo se va a titular ¿Cómo no dibujar a Gohan Beast? Igualmente creo que el vídeo os va a gustar bastante y esto demuestra de que las cosas no siempre salen bien Eso sí, como no quiero spoilearos desde un inicio, os voy a dejar el vídeo Y bueno, ya vosotros veréis que es un fallo en realidad bastante tonto pero que ha estropeado todo Así que sin más, vamos con ello De acuerdo, pues para empezar a dibujar a Gohan Bestia tenemos que hacer esta línea vertical y estas otras dos horizontales Las medidas van a estar saliendo en pantalla, aunque la hoja recomiendo que sea un poco más alta y luego veremos por qué Pero el caso es que la línea horizontal de abajo, ahí en la cruz, hacemos un puntito Y dejando un espacio entre la de arriba, hacemos otros dos puntos ahí al ladito Y con eso como ves, hacemos muy fácil la barbilla Luego ya ponemos dos puntitos fuera de las líneas pauta Y estos ya tienen una distancia entre ellos también un poquito mayor Esto sirve para hacer la forma de la cara completa Aquí con una montaña invertida, hacemos la frente Y curveamos hacia abajo, aquí en el lado derecho, para acabar de hacer la patilla Desde el centro de la frente, empezamos aquí a sacar el mechón El cual en verdad tiene que ser más largo de lo que he dibujado Ya que hice este dibujo sin ver antes la película Y pues bueno, algunas proporciones del cabello, etc. me han quedado un poco escuetas El caso es que ya con el mechón en la izquierda podemos ir aquí a hacer el entrecejo Ese va situado justo encima de la línea horizontal superior Completamos también la patilla del lado izquierdo Y paralelo a la patilla, desde ahí hacemos la primera ceja En esta ocasión la ceja la voy a hacer bastante finita Vais a ver que incluso la corrijo un poco para que sea más fina aún y más como inclinada Y bueno, si te das cuenta, las cejas van desde la patilla hasta el entrecejo O sea, no tienen ningún tipo de pérdida Y el entrecejo lo habíamos situado justo en el centro de la cruz de arriba Dejando un espacio desde la ceja, empezamos aquí a hacer estas líneas curveaditas Para comenzar el ojo Y estas otras líneas que conforman el ojo tienen que ser bastante arqueadas Es decir, evita hacer los ojos con demasiada altura Y haciendo líneas planas, ya que eso le dará peor aspecto Entonces, centramos aquí los semicírculos que nos van a servir para iris Y mismamente, dentro de los iris también hacemos estas pupilas bastante aplanaditas Eso le dará expresión de mala leche o enojación Y ya aquí, como siempre, desde la dirección de los entrecejos Hacemos estas muequitas aquí en la frente Y dejando un pequeño espacio, hacemos primero este triangulito ligeramente curvado Y un triangulito hacia abajo para acabar deformar la nariz Nuevamente, dejando muy poquito espacio desde la punta de la nariz Hacemos ahí la boca Y esta muequita de la barbilla hacia abajo Fíjate que los espacios y proporciones de la cara queden lo más parecidos posibles Para esto, obviamente, están las líneas guía que hemos hecho al inicio Hacemos también las muecas típicas de expresión debajo de los ojos Y aquí, bueno, corrijo un poquito el mechón Quería hacerlo algo más largo Pero en realidad, sí, tendría que haber sido más aún Ya con el mechón listo y a la altura de los ojos Acabo de completar aquí la oreja izquierda Y luego también me voy a la derecha, a la misma altura Y esta ya va un poquito más hacia arriba Porque en la izquierda está tapando el mechón Y si no estás seguro o segura de que están a la misma altura las orejas Siempre puedes usar una regla para comprobarlo Entonces simplemente ya queda ahora rellenar los interiores de ellas Y con eso en principio es que tendríamos la cara de Gohan Así que ahora sacamos estas líneas del cuello Salen desde la parte inferior del lóbulo de la oreja Dejando un pequeño espacio Sacamos aquí a los laterales también las líneas de los hombros Y desde esas puntas de la cara también salen estas líneas Que van hacia abajo Haciendo curva hasta juntarse Hacemos un par de líneas pequeñas también aquí para la nuez Y seguimos haciendo aquí esta parte de la ropa en la izquierda Ligeramente desgarrada y otra así con línea fina también en la derecha Seguimos aquí bocetando primero hacia arriba Y luego hacia abajo para hacer este pliegue Lo hacemos en ambos lados ya que este dibujo es simétrico Y volvemos a repetir lo mismo Pero esta vez bajando un poquito la inclinación hacia abajo Una nueva línea ligeramente hacia arriba en ambos lados Y con eso ya acabamos de hacer todo el resto de líneas que van hacia abajo Para acabar de formar así los hombros Más o menos ahí desde la mitad de las mangas Haremos también los brazos Y continuamos haciendo los pectorales aquí en esta zona de abajo Junto con algunas líneas más por aquí en la parte de debajo de estas mismas Ahora hacemos estas otras dos curvitas a cada lado de los pectorales Y seguimos con estas otras cuatro líneas para acabar de conformar todos los músculos del cuello Y con todo esto ahora podemos ir a la parte del cabello Que aquí tengo que hacer un inciso Y es que efectivamente no calculé muy bien las proporciones de la hoja Porque me quedé bastante corto para hacer el pelo Y bueno también con el aliciente de que no había visto aún la película Antes de hacer el dibujo Pues claro lo hice un poco más al estilo normal Pero claro luego viendo más imágenes me di cuenta de que el pelo era exageradísimamente alto El caso es que pido perdón porque no es fiel a la película realmente Pero no os preocupéis porque al final lo arreglaremos de una forma Pero eso sí si queréis seguir el tutorial tened en cuenta de que la hoja la tendréis que poner más alta de lo que he mostrado al inicio En este caso para los mechones lo que os puedo decir es que sean bastante puntiagudos Y cuanto más toscas sean las líneas mejor Aquí efectivamente la forma del cabello me salió más rollo Super Saiyan Pero hay que tener en cuenta que lo fiel a la película sería hacerlo como un tercio más grande Esto fue error mío repito pero claro no quería echar a perder todo el dibujo Lo que hay que tener en cuenta para dibujar a Gohan Bestia es que estas puntas tienen que ir bastante arqueadas hacia arriba Y por lo general los mechones son bastante largos y rectos por así decirlo Así es como me quedaron las proporciones de la cabellera Creo que están un pelín más largas que lo normal pero aún así no era suficiente También por aquí en la frente le podemos hacer algunos detalles de escarpado en el pelo Y aquí debajo del mechón hacemos estas otras curvitas para acabar de darle el volumen Ya casi lo tenemos hemos pasado lo más complicado sin dudas Así que ahora continuamos haciendo estas típicas líneas dentro de los mechones que no tienen mucha complicación Solo trata de siempre seguir la curvatura del mismo mechón Y recuerda que si estás siguiendo el tutorial y te parece que todo va rapidísimo y es normal Puedes bajar la velocidad del vídeo para así entenderlo todo mucho mejor De hecho tú que me estás viendo eres del tipo de personas que ve el vídeo y lo dibuja O simplemente lo ve por entretenimiento Pero bueno así sería como completamos el boceto de Gohan Bestia Y rápidamente comenzamos a delinearlo todo con fineliners de 0,01 milímetros hasta 1 milímetro En este caso sobre todo para el cabello etcétera he estado utilizando un 0,5 y también un 0,8 En algunas ocasiones ya sabéis que utilizo la doble línea para dejarle un mejor aspecto a los mechones Aunque en realidad en este dibujo no he abusado de esa técnica Y para las partes delicadas que tienen que quedar muy bien como son las cejas, los ojos, la nariz, etcétera Utilizo delineadores mucho más pequeños Ya que si utilizáis delineadores muy gruesos para esas partes probablemente se os dificulte muchísimo La marca que utilicéis realmente es indiferente Solo tenéis que ver por ejemplo si queréis colorearlo con marcadores a base de alcohol Pues que resista obviamente O comprobar también que tienen efectivamente un secado rápido Y no que luego cuando vayáis a colorear se corra todo Cuando ya lo tenemos dejamos secar al menos media hora y borramos todos los restos del lápiz En el día de hoy vamos a estar coloreando a Gohan Bestia con lápices de colores Aunque perfectísimamente se podría hacer lo mismo con marcadores a base de alcohol Y con un color gris oscuro voy a empezar haciendo las sombras del cabello o de los mechones más oscuras Cuando trabajáis con lápices de colores en realidad siempre es mejor empezar por las partes del dibujo que son más oscuras Porque los lápices de colores suelen expulsar una cera Que sea primero pintamos las partes de color del dibujo que son más claritas Luego esa cera si pintamos con colores oscuros posteriormente Puede pegarse encima de esas partes claras que ya están pintadas y estropearlo bastante todo Así que ese es un pequeño tip que en realidad si os recomiendo mucho que lo uséis Porque de verdad lo vais a agradecer Pero bueno aquí con delicadeza voy pintando pues las partes más oscuras de estos mechones Como veis son bastante finitas Porque vamos a aplicar a su ladito luego otro color también que es bastante oscuro Un gris intermedio Y tenemos que tener en cuenta que en realidad el pelo de Gohan Bestia es más bien blanquecino Así que no nos podemos pasar mucho con estos toques oscuros Y ahora que ya tenemos esos primeros toques oscuros Vamos ahora sí con el toque de gris intermedio Que como veis voy a estar pegando al lado de esas sombras que hemos hecho ahora mismo Los mechones van a estar compuestos de 4 capas de color o de sombreado Y esta es la segunda Os habréis dado cuenta de que en este vídeo estoy utilizando o alternando mejor dicho Los colores Karandash y los colores Prismacolor Esto es básicamente porque no encontraba los tonos adecuados Y tuve que tirar en algunas partes de los Karandash Como sobre todo en el pelo Vamos con la tercera capa de color Que es este gris bastante clarito como puedes apreciar Y con este ya vamos a ir completando prácticamente todos los huecos en blanco que van quedando Solo que al mismo tiempo si te fijas estoy alternando entre este gris y también un color blanco Porque en los laterales de cada mechón estoy repasándole ahí el color blanco Para dejar un pequeño reflejo y que quede todo un poquito más pro No es necesario que utilices el color blanco si es que no lo tienes Ya que pues con el simple hecho de dejar ese huequito en blanco ya nos basta De esta forma es como hemos completado el pelo con esos cuatro tonos Y vamos con este tono amarronado pero si os fijáis no es marrón oscuro del todo Es más bien un poquito claro Y con él hacemos el mismo procedimiento Vamos a empezar a hacer primero las sombras más oscuras En este caso de la cara primero Y hacemos ahí por las muecas de la frente En las orejas, debajo de los ojos, en la nariz Y en todas las partes que estamos viendo aquí en pantalla Por supuesto también por la parte de abajo, todo el torso La verdad que tenía muchas ganas ya de dibujar algo de Dragon Ball nuevamente Una lástima que ese pequeño detalle del pelo sé que va a molestar a muchos de aquí Pero os aseguro que no lo he hecho a propósito Y si no pues siempre se puede sacar otro vídeo haciendo un redibujando un dibujo antiguo Y bueno aquí como este primer tono creí que me había quedado un poco clarito En realidad decidí pasarle este tono rojizo Para que quedaran con ese toque más dramático las luces Y ahora ya que tenemos estas primeras sombras más oscuras de la piel Vamos a ir con un tono melocotón O durazno para mis amigos de Latinoamérica Y con él empezamos a dar esta segunda capa de sombreado Que va a ser la intermedia Y en realidad este coloreado no lo hice tan tan plano Sino que fui mezclando varios colores en muchas partes Pero más que nada porque quería conseguir unos tonos Que en las cajas de lápices no tenía Entonces aquí como ves prácticamente toda la parte central de la cara Va a ir sombreada con bastante presión Y estoy haciéndolo con degradados si te fijas con ese primer color melocotón Ya que luego pasé un color piel un poquito más claro Y con ese ya acabé de mezclarlo todo También no nos olvidemos de colorear las orejas Y ya para esas partes de los laditos Con un amarillo crema muy muy claro Prácticamente blanquecino Acabamos de rellenar lo que queda Y si queremos también con un color blanco Podemos dar algunos reflejos más Aquí le volví a pasar con el color melocotón Porque vi como que había quedado todavía muy clara la piel Pero bueno ya habiendo mostrado todo el proceso De como se colorea la cara Ahora simplemente vamos a seguir los mismos pasos Para hacer la parte de abajo Recuerda que es importante también en la piel Dejar pequeñas zonas de luz Ya que si no quedará todo como muy opaco y oscuro Por cierto habréis notado que ya no pongo música de Dragon Ball en los vídeos Esto es literalmente porque me fusilaron medio canal por el copyright Así que si lo echaremos de menos Pero la música de Dragon Ball se ha acabado para siempre No nos olvidamos tampoco de rellenar aquí estas partes de los hombros Para los ojos primero pintamos un toquecito de gris muy claro para dar sombra Y luego para los iris empezamos ahí con un poquito de color rojo a cada lado Y con un rojo preferiblemente un poquito más clarito Acabamos de completar también toda esa parte Y esos reflejos los podemos pintar con un pelín de rosa Vamos ahora con la ropa en la cual voy a utilizar un marcador base al cole Esto lo hice básicamente para ahorrarme tiempo No por nada más Y bueno también porque creo que para colores así muy oscuros en lápiz no queda tan bien Me refiero en coloreados planos También di algunas de las sombras oscuras con marcadores así gris oscuro O más bien tirando a negro Esas partes también cerca del cuello Ahí donde los pliegues Vamos a pintarlo del color gris oscuro Y vamos a hacer básicamente los mismos sombreados en la parte de la derecha Pero realmente la ropa de Gohan Beast tiene más bien un toque lila Así que eso es lo que hice luego con un lápiz de color Ya que no tenía tampoco el tono adecuado así que tuve que improvisar y hacerlo así Pero creo que quedó bastante bien Ya casi hemos terminado Lo único que voy a hacer ahora es repasar de nuevo con delineadores en las partes Que la cera del lápiz ha aclarado esas líneas negras Y también con estos delineadores haré algunos rasguños por la cara y parte del cuerpo Eso también le dará un aspecto muy intimidante como si estuviera en medio de una batalla Y bueno chicos y chicas con esto ya tenemos prácticamente terminado a nuestro Gohan Bestia Que la verdad ha quedado a mi gusto muy chulo Pero claro tenemos que ver las dos versiones No os vayáis Primero vamos con el resultado original de como ha quedado el dibujo Y así es como finalmente queda nuestro Gohan Best dibujo original Pero vamos a hacerle un pequeño retoque Y es que me he traído aquí el dibujo para licuarle un poquito el pelo hacia arriba Y bueno vamos a estirarlo hasta como sería más o menos en la realidad Y si los que no hayáis visto la película estaréis diciendo Pero Artmaster que le estás haciendo en el pelo Pero es que realmente lo fiel al estilo sería algo así Así que bueno tú ya me dirás con cual te quedas Gracias a la magia de la edición hemos podido corregir ese detalle Por aquí os dejo los dos resultados Y ahora si esto ha sido todo por el día de hoy Espero que os haya gustado Perdonadme ese fallito en la proporción del pelo Suscríbete si es que quieres seguir viendo más tutoriales en este canal Por aquí en las pantallas os dejo algunos vídeos para que sigáis viendo y entreteniéndos Y sin más muchas gracias por ver a todos Y ya sabes mantente siempre dibujando Y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo